Chavales, acabo de llegar ahora mismo a la playa y ya se estaba escuchando el canto de Deniza Antes de que yo viniera acaban de pasar dos helicópteros por aquí Y posiblemente chavales estén buscando algo aquí en la playa porque no es normal que pasen tantos helicópteros Lo que es cierto es que esta zona está siendo muy muy vigilada últimamente Y la verdad que no me da muy muy buena espina Fijaos, fijaos que hermoso se está escuchando Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a seguir preguntándole a Nala Preguntas del estilo de ayer Porque la verdad que me quedé con ganas de preguntarle más cosas sobre los humanos aquí en la Tierra Y también le quiero hacer la pregunta sobre si la reencarnación existe de verdad A ver qué es lo que nos responde Nala Y bueno chavales, vamos a empezar Buenos días Nala Ayer te estuve haciendo una serie de preguntas bastante interesantes De las cuales me respondiste todas Pero me gustaría seguir haciéndote hoy preguntas de ese estilo ¿Sabes Nala si la reencarnación es cierta? ¿Es cierta? Sí ¿Es cierto que estamos encerrados en la rueda del Sansara? Sí ¿Hay alguna forma de salir de la rueda del Sansara? ¿Hay alguna forma de salir de la rueda del Sansara? ¿Nosotros elegimos reencarnar? ¿O alguien o algo nos obliga? ¿Nosotros elegimos reencarnar? ¿O alguien o alguien o alguien o algo nos obliga? Elección 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 Pero si supuestamente no podemos salir de la rueda del Sansara ¿Y nosotros elegimos reencarnar? O sea Si no eliges reencarnar ¿Dónde te quedas? Nala ¿Cómo te quedas? Si no eliges reencarnar ¿Dónde te quedas? ¿Cómo 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 te quedas? O sea que me estás diciendo que las personas que no elijan reencarnar otra vez se quedan conmigo en la rueda del Sansara ¿Como una especie de estado de fantasma? ¿Sabes, Nala, si es cierto que la teoría de que existen mundos o universos paralelos a este? ¿Sabes, Nala, si es cierto que la teoría de que existen mundos o universos paralelos a este? o sea que ahora mismo por ejemplo mi yo de este mundo puede estar en otro universo paralelo a este llevando otro tipo de vida o sea que ahora mismo por ejemplo mi yo de este mundo puede estar en otro universo paralelo a este llevando otro tipo de vida es cierto Nala que cuando tú conoces a un chico o una chica y hay como una especie de conexión nada más conocerlo es porque a esa persona la has conocido en una vida anterior y ha podido ser tu novio novia, amigo o amiga es cierto Nala que cuando tú conoces a un chico o una chica o una chica y hay como una especie de conexión nada más conocerlo es porque a esa persona la has conocido en una vida anterior y ha podido ser tu novio, novia, amigo o amiga y novia, 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 novia y novia, 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 novia sí sí ala, tú ayer me dijiste que una raza extraterrestre creó al ser humano pero ahora yo te pregunto ¿esta raza de seres crearon también el alma humana? novia, novia, novia? ¿cbe Estados Unidos? novia, novia, novia Sound and tu ayer me dijiste que que una raza extraterrestre creó al ser humano Pero ahora yo te pregunto, ¿esta raza de seres crearon también el alma humana? No. ¿Quién creó el alma humana, Nala? No. 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 ¿Quién creó el alma humana, Nala? Dios. O sea, Nala, que estos seres crearon como una especie de vehículo para contener el alma humana. No. 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 Estando. No. No se llama la que estos seres Se criaron como una especie de vehículo De vehículo para contener el alma humana Refiriéndose al cuerpo humano Ya estoy agotado otra vez Y he estado escuchando cosas detrás mía La cámara ha estado enfocando todo el rato detrás mía No se si habrá captado algo Pero se han estado escuchando cosas raras Y bueno chavales Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Porque estoy bastante agotado con estas preguntas La verdad que nos ha respondido cosas bastante interesantes Y bueno chavales, en la caja de comentarios Me gustaría que me dejarais escrito lo que pensáis de estas respuestas Y nada chavales, si el vídeo os ha gustado No olvidéis reventarlo con un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo